Hola, señor presidente del general, dirigentes, señora María Sabó, canal 33, oye, visión, compañeros delegados trabajadores. Hace una semana ha ido el doctor Sánchez, asistente, no llegaría, y nosotros le hemos pedido botas y zapatos, porque en tiempo de verano las botas queman bastante, y ha dicho que van a ver si lo cambian todavía. Y mientras que tienen nosotros acá, con el señor de la Cruz, si está presente, acá el compañero, hasta ayer le voy a ver al señor Miranda en su casa, porque ya llegó el papel de demanda a un compañero Moya, que él está denunciando al comité electoral, pero lamentablemente acá todavía a nosotros no nos llega, y siempre estamos con el señor de la Cruz caminando a todos lados, caminando para allá, para acá, porque queremos que el señor Miranda nos dé cara a nosotros, a mí el de la Cruz, y me gustaría que todos los compañeros estemos un día unidos, y él también va a volver al señor Miranda en su casa, porque ese señor no debe quedarse así. El señor, también el señor es trabajador, también está que reconecta firmas, en garaje, en otro lado, no es dable, hay que desafilarle a ese señor, todos se reunen en su casa del señor Hipo Martínez, ahí se reúnen todos los días, ahí se reúnen todos los días compañeros, hay que poner más lúdura a esto, ¿qué hacemos con esos trabajadores? Hay que no dejar escapar, porque yo tengo la confianza en ustedes, en ustedes compañeros, por eso el voto le voy a dar a ustedes, la confianza de todos los trabajadores, tienen a ustedes compañeros, y siempre, tenganlo por seguro que vamos a estar con ustedes ahí, apoyándole todo. Mire compañero, yo quisiera puntualizar algo, en el tema del comité electoral, ustedes saben, señores delegados, el comité electoral se mereció sus funciones el día 13 de julio, cuando se realizaron las elecciones. Yo quisiera transmitir lo siguiente al amigo trabajador, que en un momento desempeñó el cargo secretario, indudablemente nosotros no somos ajenos a la realidad, y estamos comprometidos, a tal punto que nosotros hemos creído conveniente con la asesor legal, de que el proceso que ustedes han sido demandados por el señor Orlando Miranda, asuma la Junta Directiva. O sea, nosotros estamos comprometidos en ese sentido, y yo le digo, para tranquilidad a usted y a los compañeros dirigentes, que no los vamos a dejar solos. En ese sentido, nos gustaría que nos alcancen la plenada posible, las demandas, las notificaciones, para poner en conocimiento la asesor legal, y presenten los espíritus correspondientes. Sí, señor secretario general, mire, también las cosas, yo siempre no reconozco, acá cuando digo de la voz, estamos haciendo planes, bastantes planes, para el futuro también. Y a mí me gustaría que usted, como secretario de Fentanari, todas las visas, su directivo, tragan una bobada afuera y se lleven líderes acá, para que se hagan líderes. Eso es lo que queremos. Acá debe haber hombre luchador, porque con el tiempo se va a jubilar, y que queden, no sé, los compañeros, o trato definido, que queden. Y también, como yo paro casi cuatro horas tardes reunido con él, me he dejado también de mi partido, que yo lo estoy apoyando acá, la compañía juega de Atagón. Yo me he dejado porque paro con él, y en otras cosas moviéndome allá para estar, compañero. Y ténganlo por seguro, que nosotros vamos a estar ahí con ustedes. Y me gustaría también que vayan a las bases, así como siempre yo, a campos, a la formación. Vayan, compañero, para que se sientan más fortalecidos ustedes, compañero. Compañero, en verdad esto, la Secretaría de Defensa, no puede quedarse ausente en una opinión ante ustedes, compañero. Antes de venir, siempre hay en las diferentes áreas, no voy a escuchar recientes de venir, se van a lamentar, es en lo delgado, pero si todavía no están nombrados. En verdad, es lamentable que entre compañeros de la misma empresa estemos en esos enemistados. Sabemos quién ha logrado eso. Pero yo quiero decirles, compañeros, a nosotros nos han elegido, ustedes y la mayoría de trabajadores. El sindicato es autónomo, compañero. El sindicato no puede dar e interferir en sus funciones. Estamos, a la pregunta del compañero que dijo, si estamos reconocidos. Estamos entrampados porque está a su nombre, nada más, en tanto en registros públicos como en el Ministerio de Trabajo. Pero nosotros somos los dirigentes, compañeros. Nosotros estamos organizándonos. Si ustedes supieran esta fundamentación de delegados que vemos ahora, compañeros, esto es la base, usted va a ser la base de todo. Y por lo tanto, nosotros podemos proyectarnos, podemos trabajar, estamos trabajando en el Pío Reclamo. Yo les invito, les exhorto, compañeros. Nadie nos puede impedir ahora a nosotros decir que es válido. Ya llegará su momento, compañeros. Pero eso no me impide a mí, como Secretario de Defensa, acercarme al área de ustedes o a un compañero que tenga un problema e ir a hablar con la empresa. Ya lo estamos haciendo. Y eso, compañeros, yo quiero decirles, por favor, ustedes son delegados, compañeros. Ustedes, está la responsabilidad del empresor. Porque primero la Asamblea de Trabajores, la Asamblea de Delegados y la Directiva. Los compañeros, yo les invito. Lo que dice el compañero, así podemos animarnos. No tengamos miedo, compañeros. Bonitita, ellos están preocupados. Porque ustedes, ahorita acuerdan, tengo este sueño que dicen, ¿no? Hay un sueño que para mí, por lo más que quieran ellos derrumbar a ustedes, yo sé que Directiva y Delegados no lo vamos a permitir, compañeros. No lo vamos a permitir. Nosotros somos esa esperanza de los trabajadores, no solamente de ellos, de las esposas, de nuestros hijos. Ustedes saben cómo ellos están inquietos, preocupados por nosotros. Por eso, compañeros, en nuestras manos está esta división. Nadie nos puede impedir. No podemos ir al Ministerio de Trabajo, correcto. No podemos ir al Registro Público, porque está entrambado a nombre del señor Miranda. Pero no nos impide a nosotros ser sindicatos y hacer nuestras funciones de los diferentes cargos de ustedes como delegados compañeros. Eso a nadie nos va a impedir. Creo que el compañero quería hablar. Un buen estar, señor. Señor secretario, yo quería hacer una cuota de los señores que están recolectando firmas. Se alcanzan las cartas notariales para que se abstenga a ser drásticos los señores, porque si no, a su manera el señor va a seguir a sus anchos haciendo sus términos que no le corresponde a ellos. Ahí voy a terminar ya. Hay que ser drásticos como los señores. Quiero contestarle al señor, por favor, el legado que se ha levantado al decir sobre el reconocimiento. El reconocimiento, cuando conversé con el asesor legal, le dijo que el reconocimiento se viene cuando recibe un sindicato se está formando. Luego se llama comunicación. Con respecto a nosotros, todavía no nos comunican. El entrampamiento famoso que tanto se habla ya ha sido quebrantado por la Asamblea General del 20 de agosto. El entrampamiento ya no es tanto el señor Miranda, es la Gerencia Regional de Trabajo, porque nosotros hemos estado subsanando con toda la documentación solicitada por ellos mismos que nos dicen hay que apuntar estas cosas. Nosotros las apuntamos, las subsanamos, las presentamos y ellos son los que nos están retrasando. Ahora, el plato fuerte sería nosotros mismos hacer un, con su apoyo de ustedes, un buen reclamo, con un apoyo de nuestro asesor, porque ahora en el entrampamiento está la Gerencia Regional de Trabajo. Ya no está tanto el señor Miranda. Nosotros hemos subsanado, hemos puesto la documentación adecuada. Allá está la trampa. Y eso nosotros no tenemos que permitir los compañeros. Por eso esto, para que comuniques a sus bases, el problema es tanto la inquietud es que si podemos hacer el pliego o no. Conversando con el doctor, me mencionó sobre un decreto supremo del 2013 de las negociaciones colectivas que a nosotros sí nos da la potestad de hacer una negociación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer esa gestión afuera, sí, pero sí dentro del sindicato porque hemos sido elegidos por votos por más del 95%. Es por eso que nosotros sí podemos hacer una negociación colectiva. aquí en la empresa y podemos seguir ejerciendo funciones. Esa es la respuesta que le doy a usted para que comunique por favor a sus bases. Por eso era la inquietud mía, no tanto mía sino de los compañeros. Claro. Yo como un representante de una sección le hice gente también a decir que se pone el punto a ver qué resultado te dan, Por eso era mi inquietud. Ahora en esto tiene que declarar por favor su base. y de acuerdo con el señor Parimango también que le dijo que de los zapatos también nosotros yo en esto incluya en el teo reclamo también que nos den zapatos a la sección de náquil porque nosotros trabajamos en agua y trabajamos sin agua. En este tiempo de calor la gota la gota mucho recalienta. Esas cosas vamos a analizarlas ¿por qué? Porque conversando con el asesor legal lo tengo bien claro hay cosas que se pueden negociar otras que se pueden exigir porque son implementos de seguridad eso no se pueden negociar se pueden exigir por eso eso va a ser una va a ser un trámite de análisis y otra cosa si no o sea nosotros en sección de náquil que se llama sección de recursos hídricos nosotros trabajamos en agua y nos hacen trabajar de 6 de la mañana a 1 de la tarde en agua nosotros queríamos recalcar que nos incluyan ahí desde el horario de 6 de la mañana a 12 del día porque hasta la 1 de la tarde no es posible que nosotros estayamos metidos en el agua y nos exigen todavía el compañero yo no puedo responder a esta pregunta eso se está violando 4 años porque es un pacto de convenio que se hizo con el señor Segura y eso ahorita como le dije Carlos nuestro secretario general se va a exigir no negociar eso ya está plasmado y yo le refería a estas inquietudes a la secretaría de fecha y con mi teléfono a dejarlo en el sindicato donde vamos a coordinar a futuro toda la problemática de cambio y eso compañero eso le digo en su momento porque en su momento nos llaman y yo voy a tomar nota de eso a Cristiano Sánchez y quien le haga van a asumir esas inquietudes pero en este momento yo les gustaría avanzar un poco en la información en los periodos que ustedes hacen ya nos están contando los amigos van a recambar a ver si yo yo tengo mi movilidad y como me han elegido de su delegado me han venido para acá a la presentación ahora en la mañana hemos estado conversando junto con todos los trabajadores y hay un directo que me está diciendo ahorita acá el amigo secretario está diciendo que dice que está entrampado la situación en la inspección de trabajo y mis compañeros me han dicho que no es en la inspección de trabajo me han dicho lo que tienen que hacer ustedes tú como representante del anexo nazareno lo que tienen que hacer es ir con la inquietud decirle a todos los compañeros porque todos se van a reunir y todo decirles que que es tiene que ponerse los dos los dos tanto el saliente como el entrante para que vayan a donde van como se llama a donde van a donde está el juicio ahí ahí se tiene que ir para poder nosotros funcionar el problema eso es lo que me dice eso es todo compañero déjeme contestarle por favor a ver con respecto a eso ya le hemos dicho varias veces una vez más superior de señor Miranda ya terminó ya terminó inclusive el doctor Luis Rey Sánchez me parece que ya sabe de que con él no puede tramitar nada pero él dice que tiene disculpe él dice que tiene que ir para allá para que hagan el mundo claro para que saque ese documento ya quede la nueva junta de mi amigo déjeme contestarle la Gerencia Regional de Trabajo nos pide una documentación para tener la comunicación que ya somos directiva los estamos sanando pero la Gerencia Regional de Trabajo se está tomando la atribución que no le corresponde al decir que solucionen nuestros problemas en la vía judicial pero ellos no pueden hacer ese tipo de resoluciones no pueden porque ellos simplemente es una Gerencia que nosotros comunicamos que ha habido cambio de directiva esto de acá es entrambambiando la Gerencia de la Gerencia de Trabajo nosotros con ese señor ya no tenemos que ver nada inclusive él ha lanzado algún partido diciendo que está pidiendo tres veces reuniones con nosotros la cual es mentira con ese señor ya no se tiene que ver nada inclusive él ha salido a los medios de comunicación a decir que el señor se lo va a regresar por eso quiero aprovechar acá a decirle que esos señores tan hijar me parece que habían dicho él no es afiliado sindical no es afiliado sindical y hay otros que si le siguen no se como irá a quedar la situación de ellos cuando sepan que el señor mira ya no va a entrar a trabajar compañeros en verdad es una pena lo que está pasando pero y por qué suceden estas cosas compañeros es que el compañero no está muy informado como vive lejos y siempre lo veo que habla con el Samana entonces de repente para mí que se está dejando llevar por otras personas que vayan a arreglar para ellas compañeros yo solamente quiero decirme una cosa y si quiere ir bien claro compañero acá el único secretario general y la directiva que ha ganado es el señor Sánchez compañero esta dirigencia sindical ha sido elegida casi por el 100% compañero y acá no van a venir a decirte que miran la sigue ese señor ya terminó enmiendaselo bien en la cabeza ese señor ya terminó su mandato yo no sé ustedes por qué se entergan diciendo que me dijeron así que me dijeron es así compañero acá el que tiene que negociar es esta dirigencia compañero y por lo tanto nosotros lo hemos dicho señor secretario general yo solamente quisiera hacerle una petición de que estos come pollo porque estos señores se vendieron por un cuarto de pollo y eso que quede bien es claro traicionaron a los trabajadores y todavía traicionaron al pueblo y eso es lo más pergonzoso que nosotros estamos pasando por culpa de estos señores como estamos compañero por eso yo no solamente le pido señor secretario general le exijo que estos señores deben ser denunciados penalmente eso es todo muy bien compañero muy breve lo que me enseñaba el señor delegado de la recolección de firmas para nosotros como voluntad y activa no tiene sin cuidado para nosotros prioridad es lo que ustedes decidan como asamblea delegada y si ustedes están dispuestos a apoyarnos pues acá estamos para defenderlos también con los trabajadores eso que no sea preocupación indudablemente que esos acuerdos compañeros cuando ya nos sentemos a discutir el borrador de pliego y reclamo podemos tomar acuerdos y esos acuerdos que ustedes ratifiquen los vamos a elevar a la asamblea de trabajadores si la asamblea de trabajadores cree conveniente como lo hemos tomado nosotros internamente tomaremos acciones acciones penales y porque no expulsar a los señores porque nos han sido daño y no es de ahora muchos trabajadores aquí presentes nos presentan su problemática el tema de los implementos de seguridad el tema de las condiciones de trabajo suena vergonzoso a estas alturas después de cuatro años tendré que tomar el tema de un retroceso en el retroceso que hay que hay que hay que hay en el retroceso